Vamos a hacer un vídeo de... Oh. Tío, otra vez support, what the fuck? Ni siquiera estoy metiendo cola de support. Sorry. No le crean coreanitos del lobby. Me ha dicho go. Oh, wow. Acaba de literalmente escribir algo en coreano. Fuck me. ¿Te imaginas que dice... Fucking pelopiña. Vale, hemos de decidir qué piquear aquí. Creo que... Oh, wow, tenemos AP, AP. Creo que Camille puede no hacerlo mal aquí, ¿verdad? Ya creo que el único support viable de esta partida es Camille, literalmente. Ashe. Pero Ashe creo que contra champions como Harvan, Kukon, no es lo mejor. Pero Camille... Surprise... Happy Birthday! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Vamos a medir. Vamos... 선생님, señorita. Bueno... N��. En ese momento... En ese momento... ... En ese momento... Mejor ejemplo... Ha curado al otro, ¿verdad? Voy a ir al tío aposiendo. Da igual, está bien. Fast recall. No way has flasheado de la única forma en la que vas a morir. ¿Tiene flash aún? ¿Por qué tiene flash? Flash, flash abuser. That's fine. Oh my fucking god. There is no way que me hayas tuneado debajo de torre de esa forma. Que puta locura, ¿no? Joder. Ah, eso ha sido malo. Puta, es que el cuco en es level 3. Oh, está muerto. Oh my god, el minion block me está tocando la polla mucho. Estoy perdiendo muchísima vida por el minion block. Por favor, para. He perdido toda la vida por el minion block. Puta grima, tío. Joder. Va, va. Va, va. Harvan está muerto Con 200% de seguridad Me gustaría no tener que flashear Ahí he tenido que flashear Porque la cindra tenía ulti Minuto 7 diviné Ahora me mato 1 vs 2 Ahora voy a ir abajo Matarme 1 vs 2 Cuando el Jin se vaya Como se baque el Wukong Como se baque el Wukong ahí Pues le voy a meter un 100 a 0 ¿Ha ido a guardiar o...? No tiene que ser O muere por lo menos Holy moly tío Que locura Oh my fucking god Flash heal Flash ignite Ulti Virgen santa tío Me sorprende de que fuera tan consciente De que yo iba tan fedeable ¿Sabes? Porque ha flasheado mía Sonido Noي Нет Tod Undne Mato uno versus tres y le gasto el flash. Ni siquiera tengo ulti. De suporte experience, chat. De suporte experience. Que luego venga alguien y me diga no puedo cargar de suporte. Cada fucking partida de suporte es una masacre. Es que suporte es brindeat, puedes venir y no pasa nada. Es absurdo. Está muy roto. El suporte está muy roto. Deja de usar el flash así, por favor. ¿Cómo que deja de usar el flash así? Pero si es hijo Jesucristo. ¿De verdad alguien critica mi flash ahí? ¿Estás de coña? ¿Cómo podéis ser tan... de pensar que es un mal flash? No tiene ningún sentido. ¿Corea es friel o Camille es friel? Camille no tiene ningún sentido. Está mega broken. Aquí, p*** real. Pequeño que... ¿Dónde está? O... ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Ese ha sido close! ¡Que se me lo está mirando! ¡Oh my god! ¡Ese ha sido close! La virgen. Tío, ¿por qué voy más fedeado de Camille Support que de Camille Jungla? ¿Por qué voy minuto 18 tres ítems con Camille Support? Sacándole el level a todo el mundo de la partida ¡Oh! ¡Mira el trail! ¡El trail, el trail! Hay un pequeño problema aquí, ¿eh? Y es que... Bueno, es que soy un poco manco, ¿sabes? He dado mi V2 lo manco ¡Oh! ¡Y el trail! Esri... ¿Lo ha dado en su renda el equipo enemigo? Tío, ¡durr! ¡Oh! Se me ha ido la Q Y ahí va Aaron, dime que no perdemos el game ¡Oh my god! Actually perdemos el game ¡Wait! Acabamos de perder el game, ¿verdad? Dios, dime que he matado a alguien El Victor, nice Ah, no, no perdemos Pero casi Tengo que ser el support Debería poderme permitir el lujo de morir ¿Están Baron o están Dragon? Están Baron, actually, ¿verdad? ¿O han recaleado todos? ¿Ha ido Dragon? There is no way Vamos, Baron Baron ¡Ah, es ward, ¿no? ¡Suport por... ¿Lo que tal? ¿Verdad, vale? Ok, nice ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.